El sector salud también se ha visto afectado, varias EPS aseguran que tienen dificultades para atender requerimientos de los pacientes debido al paro camionero y también hay afectación para la distribución de medicamentos. María Camila Arroa, ¿cuáles son las prestadoras de salud en alerta? Estefany, varias, como la nueva EPS y salud total que aseguran que han tenido inconvenientes con la remisión de pacientes a centros de salud. En este video que ustedes ven es de ayer y nos lo envían asociaciones de pacientes. Las EPS confirman que no están dando paso a las ambulancias en varias regiones del país que trasladan incluso a pacientes con condiciones crónicas de salud que necesitan tratamiento. La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica asegura que el 30% de los medicamentos no ha podido ser distribuido y tampoco se ha podido trabajar en cinco plantas farmacéuticas que están alrededores de Bogotá y en otras ciudades capitales. Y haremos de acuerdo a los reportes que tengo problemas como menos. Unos 2.000 pacientes que están moviéndose entre municipios. Necesitamos una línea que respete la misión médica. La misión médica se respeta en el hospital y en los grandes conflictos. Con preocupación encontramos que aproximadamente el 30% de las cargas de medicamento que deben llegar a estos centros de acopio no han podido hacerlo por esta situación. Y en Bogotá el secretario de salud declaró la alerta verde hospitalaria hasta nueva indicación para atender cualquier contingencia. Se asegura Gerson Vermont que han tenido 23 incidentes de obstrucción médica en la ciudad y también alerta sobre el posible desabastecimiento de insumos para la salud. Por eso activó este plan de gestión del riesgo le pide a los hospitales que así lo hagan para disponer del talento humano de apoyo ya sea porque se supera la capacidad o por inasistencia del personal de la salud. Y los usuarios han visto afectadas sus atenciones por la imposibilidad de llegar a los centros asistenciales. Asimismo alerto sobre los posibles desabastecimientos de insumos indispensables para la atención de continuar de forma prolongada esta situación. Declaro la alerta verde hospitalaria en el sistema distrital de salud a partir de las 10 horas del 5 de septiembre del 2024 hasta nueva indicación. Las EPS aseguran que esta situación afectaría la próxima semana la entrega de medicamentos en farmacias y también a domicilios. Los actores del sistema en general hacen un llamado a la comprensión porque hay pacientes que se trasladan también en transporte especial que no tiene distinción de ambulancia como los pacientes con diálisis que han visto afectado su tratamiento. Le recuerdan a quienes protestan que puede ser su familiar el que vaya en una ambulancia. Claro que sí, María Camila, muchas gracias.